una pregunta licenciado en una hoja de las que nos mandó en pdf decía 12 puntos a eso que se refería 12 puntos perdón solo 12 no dice puntos el número 12 está pero es en la última parte donde dice 12 pero no se que se refiere con 12 mire mejor dígame que documento es así le puedo responder perdón que interrumpa creo que la compañera se refiere al trabajo los 12 que dice ahí es el tamaño de la letra que debe llevar el trabajo ya 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 si me imagino que es las instrucciones verdad porque la parte dice que si es a lo que se refiere es el tipo de letra está en New Roman y el tamaño de la letra son 12 puntos si eso a veces muchas gracias compañera claro gracias para que homogeneicemos criterios verdad disculpe yo tengo una pregunta fíjese de que yo estaba leyendo abajo son solo cuatro temas pero de esos cuatro temas dice que quiere cuatro de cuatro lugares o libros páginas de internet pero tiene que ir a entrevista en sí o puede ser solamente información no yo le estoy poniendo las opciones que puede haber verdad dentro de ellas usted puede trabajar con libros puede trabajar con documentos puede trabajar con entrevistas lo ideal es que haga variadas las fuentes verdad ay 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 ok muchas gracias lic licenciado solamente cuatro podemos colocar más ah no mínimo cuatro pero usted puede poner las que usted considere conveniente mientras más es más rico que es más rica la investigación por eso dice ahí un mínimo de cuatro aquí me pregunta Fernanda si debe ser aplicados a Guatemala o en general mire lo ideal es que sean aplicados a Guatemala verdad para que ustedes hagan una investigación con énfasis en Guatemala pero la investigación si es individual verdad doctor sí exacto es individual la investigación doctor ahí sí sí fíjese que había yo encontré una página donde se hizo una entrevista a una persona pero no aparece el nombre de la persona que se entrevistaron no aparece el nombre del entrevistado sí exactamente eso lo dice el autor invitado no no entonces no 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 sirve verdad porque tenemos que saber quién es está bien bueno jóvenes alguna otra pregunta si no comenzamos la clase le disculpe una pregunta ahí en las instrucciones pide que realicemos fichas necesita dentro del documento que adjuntemos las fichas cinco ¿sí? sí por eso se pide las citas un mínimo de cuatro ¿verdad? ahí dice que son cinco ok gracias bueno licenciado buenas tardes buenas tardes fíjese que yo parte de mi tema lo voy a sacar de una enciclopedia pero esta enciclopedia tiene varios autores entonces en el caso de las fichas no sé cómo ponerle yo mire lo que sus ¿cómo se llama la enciclopedia? es enciclopedia autodidáctica interactiva océano no fíjese que entonces todos las unimos en que ese es uno de los libros tendría que conseguir tres libros más o documentos ¿verdad? porque solo con uno no 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 si yo sé que son más de cuatro fuentes pero por ejemplo yo voy a sacar mi tema de esta enciclopedia pero a la hora de poner en las fichas la bibliografía del de la enciclopedia tiene muchos autores vaya entonces usted pone la enciclopedia y en la ficha pone lo que señala un autor o dos autores ¿verdad? ah bueno está bien sí bueno gracias doctor bueno bueno vamos a comenzar entonces jóvenes vamos a ver en la última clase les informé acerca de exámenes contenido y valor ¿verdad? ahorita lo voy a repetir por si alguno de ustedes no estuvo en la clase anterior para que tengan la información vamos a ver aquí tenemos la información acerca de esta persona no quiere y no quiere bueno ahí lo vamos a dejar ahora mientras el segundo examen parcial tiene un valor total de 40 puntos van a ser 30 puntos del examen escrito y 10 puntos de la tarea ¿verdad? este por supuesto los 10 puntos no son automáticos sino que va a depender de la calidad del trabajo en cuanto al examen parcial va a estar integrado el contenido por los artículos 4 y 5 de comunicación lingüística el proyecto completo algunos elementos de normativa y gramática de usos es un proyecto pequeño son aproximadamente unas 40 páginas y los cuentos 4 5 6 y 7 del libro cuentos para aprender a leer en la universidad si te doy cuenta si te doy cuenta van a ser van a ser capítulos 6 y 7 de comunicación lingüística y los cuentos 8 9 y 10 del libro cuentos para aprender a leer en la universidad para tanto para el primer el segundo parcial como para el examen final todavía no hay fechas ¿verdad? en el momento en que tenga a conocer las fechas pues yo les si puedo los exámenes van a ser después del descanso de semana santa con ustedes solo tenemos clase el próximo jueves ¿verdad? o sea con ustedes tenemos clase mañana pero la próxima semana solo vamos a tener clase el día jueves ya que el descanso de semana santa comienza el viernes de dolores que es 26 viernes 26 de marzo y regresamos a clase el lunes 5 de abril para que tengan claro cuál es el periodo de descanso de semana santa ¿alguna pregunta en relación a esos temas jóvenes? ¿al contenido de los exámenes? ¿la tarea? bueno vamos a continuar entonces la semana pasada trabajamos parte de la pose de escritura hoy vamos a continuar completo dijimos que la pose de escritura está integrada por tres partes el reposo la organización y estructuración del texto y la edición del texto en el recorso dijimos que lo importante es guardar distancia dejar por lo menos un día si no se tiene tanto tiempo pues un tiempo prudencial ir a tomar un café despejarse ¿verdad? para que cuando uno empieza a revisar el documento el texto ya no sea de inmediata la la vista que tenemos de eso vamos a revisar la organización y estructuración del texto me señalé a ustedes que cuando hablamos de esto es en función del lector ¿verdad? si los párrafos están claros si las ideas también están claras si se entiende correctamente el contenido y por último vamos a hacer la edición la edición es cuando hacemos los cambios si vemos que hay problemas de redacción pues los arreglamos si hay problemas de ortografía si hay teclasos también los arreglamos recuerden si ustedes que el texto es su carta de presentación y por lo tanto un texto antes de entregarlo debe pasar por la revisión y por la edición entonces vamos a ver los problemas de redacción que pueden ser editados la semana pasada vimos los barbarismos así que lo vamos a ver nada más ahorita en términos muy generales les dije a ustedes que los extranjerimos son palabras que no pertenecen al idioma español son rechazados cuando son innecesarios porque existe el equivalente en español por ejemplo en los años 90 pues se podía utilizar el término software ¿verdad? porque no había en español un equivalente que significara eso en computación sin embargo ahora en español existe el término programa que es equivalente a software entonces es más correcto si ustedes están escribiendo en español hablar de programa que de software les señalé existen los anglicismos los galicismos y los latinismos los anglicismos son aquellos términos que proceden del inglés los galicismos proceden del francés y los latinismos que proceden del latín latín es una lengua muerta para este caso les hacía yo la salvedad que aquí estamos hablando exclusivamente de términos latinos para texto en general no me estoy refiriendo al latín que se usa en la terminología del derecho porque ahí es correcto también habíamos visto acá varios términos que podemos ver entre lo correcto y lo incorrecto accesar lo correcto es acceder amateur lo correcto es aficionado point lo correcto es de estímulo jacuzzi les había dicho jacuzzi es una marca ¿verdad? lo correcto es bañera para hidromasaje team equipo smoking traje de etiqueta staff grupo o equipo aplicada estoy en clase estoy en clase te voy a llamar un rato bullying acoso escolar chef jefe de cocina match partido encuentro deportivo ring cuadrilátero scout explorador en este caso no aplica cuando nos referimos a la asociación del scout ¿verdad? porque esa es una institución que funciona a nivel mundial y penthouse lo correcto es ático también aquí tenemos creo que esto ya no lo vimos ya no recuerdo que recuerden ustedes que hemos dicho que cuando hablamos de una oración lógica estamos hablando de sujeto verbo y predicado en algunas ocasiones no nos damos cuenta y podemos escribir palabras entre el sujeto el verbo y el predicado y eso lo que genera son perturbaciones horror y entonces aquí tenemos un ejemplo vamos a ver ¿cuál es el sujeto de esta oración? a ver jóvenes ¿cuál es el sujeto de esa oración? el piloto accidentado el piloto accidentado ¿verdad? entonces tenemos que el piloto accidentado es el sujeto y regresó a su ciudad es el predicado eso quiere decir que estos términos en las primeras horas de la tarde de ayer son elementos ajenos a la a la oración lógica el piloto accidentado regresó a su ciudad ¿verdad? entonces esos otros elementos hacen ruido por ello vamos a trabajar siempre en la oración lógica que la tenemos y todos aquellos elementos que están accesorios en relación a estos elementos los vamos a poner antes o después de la oración ven aquí lo tenemos antes en las primeras horas de la tarde de ayer el piloto accidentado regresó a su ciudad y aquí lo hacemos a la inmensa el piloto accidentado regresó a su ciudad y después en las primeras horas de la tarde de ayer ¿qué conseguimos con esto jóvenes? conseguimos un texto más ordenado que permite leer con más claridad ahora tenemos aquí el texto verboso ¿qué es un texto verboso? es una persona que habla mucho y con demasiadas palabras eso también lo traducimos en la redacción es persona que cuando redacta usa demasiadas palabras veamos este texto léanlo por favor los alumnos que no se le viene pues entonces ¿es un texto verboso? este texto se le viene en una pregunta ¿es un texto verboso? entonces se le viene el texto Bueno, vamos a ver, jóvenes. ¿Cómo ven este texto? No recuerdo si este ya lo habíamos visto. No. Bueno, a ver, ¿cómo ven este texto ustedes? Bueno. ¿Redundea mucho las ideas principales, licenciado? Ya. Pero digamos, es fácil de leer, cuesta leer, ¿no? Un poco... Es muy complejo, ¿verdad? Porque se recuerda que la semana pasada, cuando vimos cómo estructuramos una oración, hablamos de un promedio de 28 palabras por oración. Fíjense que esta es una oración, porque hasta la parte final tiene el punto, ¿verdad? Entonces, esta es una oración y fíjense que en total tiene 70 palabras. Aquí tienen ustedes el dato. O sea, es muy extensa. Eso quiere decir que es una oración confusa, es una oración que no permite una información fluida, una información clara. Esto es lo que tenemos que evitar. También, en muchas ocasiones, cuando escribimos, tendemos a repetir palabras. Cuando ocurre eso, damos la impresión de pobreza del lenguaje. Entonces, para que no ocurra eso, para que tengamos un lenguaje más elegante, más limpio, más claro, es necesario que utilicemos sinónimos. Veamos este ejemplo. Ve en la parte superior, que está en el logo. Al escribir un tema, una buena escritura ayuda mucho. Escribir, tiene la misma raíz de escritura. Entonces, lo correcto, al redactar un tema, una buena escritura ayuda mucho. Ven, cambia. En lugar de escribir, pusimos redactar. Tenemos los pleonasmos. ¿Qué son los pleonasmos? Fíjense, jóvenes, que los pleonasmos son términos que repetimos. ¿Verdad? Lo cual también denota falta de educación. Porque a veces hay personas que dicen salir afuera. Pues, obviamente, cuando se sale, se sale afuera. O subir arriba. O bajar abajo. Ahí tenemos el otro. ¿Verdad? Pero salir afuera, pues, es obvio que cuando decimos salir, es porque queremos hablar de que vamos a ir a la parte exterior. Entonces, en lugar de salir afuera, lo correcto es salir. Volar en el aire. ¿Dónde volamos en el aire? ¿Verdad? Por lo tanto, lo correcto es solo volar. Recordar de memoria. Pues, ¿cómo recordamos? Pues, recordamos porque tenemos memoria. Entonces, lo correcto es recordar. ¡Cállate la boca! Es obvio que para callarte tenemos que dejar de hablar. Por lo tanto, solo cállate. Por lo tanto, solo cállate. Constelación de estrellas. Fíjense que las constelaciones son solo de estrellas. Y por lo tanto, si decimos constelación de estrellas, estamos redundando. Por lo tanto, lo correcto es solo constelación. Breve resumen. O sea, acepte un breve resumen. Eso es una redundancia, es un pleonasmo. Porque, de hecho, cuando decimos un resumen, estamos hablando de algo ya sintetizado. ¿Verdad? Por lo tanto, solo resumen o síntesis. Ahí tenemos el bajar abajo o subir arriba. Lo correcto es solo bajar. Ayer me preguntaba un alumno, pero mire, si yo tengo que bajar, estoy en un quinto piso, y tengo que bajar, pues, yo tengo que decir bajar abajo. No. Aparte, si usted va a bajar a un área específica. Si está en el quinto piso, usted va a bajar al tercer piso, pues, dígalo. Bajar al quinto, al tercer piso, bajar al segundo piso, bajar al primer piso. Es muy diferente porque ahí estamos ya hablando de una cuestión concreta. Lo mismo que subir. Si usted está en el primer piso y debe subir al décimo piso, pues, es correcto decir, voy a subir al décimo piso. O al quinto piso, al sexto piso. Ahí no hay problema. Entonces lo estamos haciendo muy concreto, muy específico. ¿Verdad? Ahí no podemos decir que ocurre un plonar. Plonar no es, si solo digo, voy a subir, voy a subir arriba. Igual que jauría, ¿verdad? Jauría de perros. Las jaurías son solo de perros. Por lo tanto, lo correcto es solo jauría. Hay personas que dicen, yo tengo una hija mujer. Pues, es obvio, ¿verdad? Es solo hija. Cita previa. Esta es una expresión muy utilizada. Mire, si quiere venir con el médico, tiene que hacer una cita previa. Pues, es evidente que está haciendo una cita previa, ¿verdad? En todo caso, si quiere venir con el médico, haga cita. O programe una cita. Pida una cita. Pero no cita previa. Más sin embargo, fíjense que la fiscal general, Consuelo Porras, ella es muy, ella es común que ella diga más, sin embargo. Pero el hecho que lo diga la fiscal general, no implica que sea correcto. O dicen más, o dicen sin embargo. Pero no pueden ser los dos. Es incorrecto. Lo mismo que sucede, ambos dos. O solo dicen ambos, o solo dicen dos. Vamos a ver. Ahora veamos las anfibologías. ¿Qué es una anfibología? Fíjense que se llama así a las construcciones confusas, a las que generan equívocos. Porque no sabemos a qué se está refiriendo concretamente. Y puede prestarse a varias interpretaciones. Puede también deberse a la colocación inadecuada de los modificadores. Aquí tenemos estos, pero vean, joven, lealos. En el primero, ustedes ven que dice, se venden medias para señora de seda. ¿Será que hay una señora de seda? No. Tiene que ser venden medias de seda para señora. Pidió las llaves a la sobrina de la casa. ¿Será que en la casa tiene sobrina? No. Pidió las llaves de la casa. A la sobrina. Una llamada a los profesores del presidente. ¿Cuántos profesores tiene el presidente? No. Una llamada del presidente a los profesores. Fíjense que cuando nosotros no revisamos el texto y dejamos que esto se vaya así, ¿saben qué es lo más probable? Que se ríen de nuestro texto. ¿Ustedes les gustaría que se ríen de su texto? Creo que no. También tenemos problema por el posesivo su. Ya que se usa indistintamente para masculino o femenino. Veamos este ejemplo. José encontró a Verónica en la casa de su abuelita. ¿De qué abuelita estamos hablando? ¿De José o de Verónica? ¿De José o de José o de José? ¿De José o de 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 José? ¿Perdón? Nada, Alec. Disculpe. Bueno. Para evitar ese problema, vamos a ser específicos. José encontró a Verónica en la casa de la abuelita de ella. ¿Ven? Por supuesto que usamos más palabras, pero es más específico. O José encontró a Verónica en la casa de la abuelita de él. ¿Ven? De esa manera, no nos prestamos a equívocos. También tenemos problemas con las palabras mal pronunciadas. Aquí tenemos media vez. Lo correcto es una vez, o dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, ¿verdad? Carcañal. ¿Lo correcto? Calcañal o calcañar. Diabetes. ¿Correcto? Diabetes. Humazón. ¿Correcto? Humareda. Trastes. ¿Lo correcto? Trastos. Malcriadeza. ¿Correcto? Mala crianza. Méndigo. ¿Sos un méndigo? Lo correcto. Lo correcto es mendigo. Andara. ¿Correcto? Es anduviera. Dentrífico. Lo correcto, dentífrico. Empedido. Es una persona impedida. Lo correcto es impedido. Polvazón. ¿Correcto? Polvareda. Le mando saludes. ¿Correcto? Saludos. Garraspera. ¿Correcto? Garraspera. Peor. Peor. Estoy peor. Lo correcto es peor. ¿Tienen alguna duda sobre estos términos jóvenes? Perdón, licenciado. ¿Qué significa Garraspera? Perdón por la ignorancia. Garraspera que tiene, cuando le va a dar tos, entonces tiene Garraspera en la garganta. Y empieza a ser así. Ya les he dicho, jóvenes, para eso tienen ustedes el diccionario. Pueden hacerlo desde el teléfono, pueden hacerlo desde la computadora, o pueden tener a la mano un diccionario físico, ¿verdad? Uso de preposiciones. Vamos a ver. Esta, fíjense que esta es una parte también donde se cometen muchos errores al redactar. ¿Qué es una preposición? Es una partícula que sirve de nexo entre dos sustantivos. Y también tenemos el solecismo de régimen. Error que consiste en usar la preposición distinta a la que exige el complemento. Y aquí tenemos. Incorrecto. De acuerdo a. ¿Correcto? De acuerdo con. Acto a realizarse. ¿Correcto? Acto por realizarse. A base de. Sobre la base de lo correcto. En relación a. En relación a. ¿Correcto? En relación con. Hay otra que es a base, a base, a base, a, ¿cómo es? En base y es con base en. Sí, 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 exacto, sí, en base a, dice la gente, en base a, lo correcto es con base en, ¿verdad? Muchas gracias compañera. Muchas gracias compañera. ¿Correcto? 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 Escapar del. Del. Vino de casualidad. Vino por casualidad. Quedó de venir. Quedó en. Venir. Sentarse en la mesa. ¿Correcto? Sentarse a la mesa. Porque sentarse en la mesa sería como que uno se sienta en la mesa. ¿Verdad? En cambio, sentarse en la mesa quiere decir acercar la silla a la mesa. Protestan de todo. ¿Lo correcto? Protestan por todo. ¿Alguna duda jóvenes? Hasta el momento no, Nick. Bueno. Vamos a ver la cacofonía. Hasta el nombre es plenaceo. ¿Qué es una cacofonía? Bueno, una cacofonía es cuando hay una rima involuntaria en la redacción. Que debemos evitar. Porque da la redacción un sonido desagradable como que si fuera un poema. Aquí tenemos dos ejemplos. Vea. La comunicación de la organización debe estar siempre en función. ¿Cuál es el problema? La rima. Comunicación, organización, funciona. ¿Verdad? Aquí está el otro. La capacidad de la sociedad para desarrollar una multiplicidad. Capacidad, sociedad, multiplicidad. ¿Verdad? Entonces, ahí lo que da es una sensación de poema. Eso es una rima involuntaria. A la rima involuntaria le llamamos cacofonía. Entonces, aquí, vean, en la parte superior está el problema. En la parte inferior está cómo lo podríamos solucionar. La comunicación organizacional debe servir a la sociedad civil. Por supuesto, hay otras formas, ¿verdad? Pero esta es una de las posibilidades para resolver ese problema. Tenemos la segunda. Está subrayado el problema. Y lo podríamos modificar de esta manera. La capacidad social para desarrollar múltiples funciones. Ahora vamos a pasar al queísmo y de queísmo. Queísmo es la omisión de la preposición de. Cuando precede a que en oraciones subordinadas. Vean, aquí tenemos el ejemplo. Me alegro que te vayas. Lo correcto de esta es, me alegro, de que te vayas. Aquí en la primera le falta la preposición de. Aquí la segunda. No me di cuenta que habías venido. Le falta la de. ¿Correcto? No me di cuenta de que habías venido. ¿Ven? Son formas que tenemos que empezar a trabajar. Fíjense que para determinar cuándo lleva el de o solo el que, vamos a usar la fórmula eso. Veamos la primera. Ejemplo. Estoy seguro de que vienes. ¿Será que lleva el de? Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir el complemento por eso. Y decimos, quitamos esto, ¿verdad? Esto lo quitamos. Entonces decimos, estoy seguro de eso. ¿Tiene sentido? Estoy seguro de eso. No tendría sentido. Entonces, estoy seguro de eso. Estoy seguro de eso no tendría sentido. ¿Verdad? ¿Ven? Así logramos comprobar, comprobar si tiene o no sentido. Bueno, vamos allá. Pasarla a interrogativo sustituyendo la oración subordinada. ¿Por qué? O sea, ¿de qué estoy seguro? ¿Qué estoy seguro? ¿Qué estoy seguro? ¿Verdad? El de queísmo es la utilización innecesaria de la preposición de. Junto a la confusión que. Entonces, vamos a ver cuándo hay de queísmo. Porque estamos usando incorrectamente el de. Me ha dicho de que vendrá mañana por la tarde. Fíjense, aquí tenemos de qué. ¿Verdad? Entonces, ¿correcto? Me ha dicho que vendrá mañana por la tarde. Pensó de que la tierra era redonda. ¿No? ¿Correcto? Pensó que la tierra era redonda. Ahora, ¿cómo sabemos si el de queísmo es correcto o no? Entonces, regla para no cometer de queísmo. Se sugiere aplicar la siguiente prueba. Sustituir la estructura encabezada por qué? Por el pronombre demostrativo eso. ¿Verdad? Es parecido a lo que hicimos anteriormente. Aquí tenemos. Habla de que lo hará. Entonces, le vamos a eliminar bien de que lo hará. Y solo habla de eso. Construcción correcta. La oración tiene sentido. Porque decimos, habla de que lo hará. Bueno, le quitamos esa parte y le ponemos eso y vean si tiene sentido. Habla de eso. Quiere decir que tiene sentido. Ahora veamos la segunda. Asegura de que vendrá. Y le ponemos eso. Asegura de eso. ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido. Asegura de eso suena mal. Entonces, aquí lo que nos damos cuenta es que en esta segunda no hay necesidad del qué. Por eso, aquí abajo está el correcto. Asegura que vendrá. ¿Tienen alguna duda sobre esto, jóvenes? Sí, le disculpe. Yo sí no le entendía eso de cambiarle a eso. Bueno, vamos a ver. Lo que estamos viendo es que en algunas ocasiones tenemos que usar el de. El de qué. ¿Verdad? No solo el qué. Entonces, aquí tenemos el anterior. El de que es la utilización innecesaria de la proposición B. Junto a la conjunción qué. Vamos. Correcto. O sea, aquí tenemos este, vean. Me ha dicho de que vendrá mañana por la tarde. ¿Está correcto dicho así? Me ha dicho de que vendrá mañana por la tarde. Entonces, yo no estoy seguro si está bien escrito. Entonces, vengo yo y hago eso. Quito esto. Me ha dicho. Y en lugar de eso pongo eso. ¿Suena bien ahí? Me ha dicho de eso. ¿Tiene lógica eso? No, no tiene lógica. ¿No? No suena bien. Por eso, eso quiere decir que aquí no tengo que ponerle el de. ¿Verdad? Porque ya hice la prueba. Por eso, lo correcto es que me ha dicho que vendrá mañana por la tarde. Le elimino el de. ¿Verdad? Me ha dicho de que vendrá. Ahora veamos el siguiente. ¿Pensó de que la Tierra era redonda? Tengo duda. Entonces, vean este segundo. Hago exacto. Tengo la duda. No sé si está correcto esto. Entonces, pensó de que la Tierra es redonda. Y le quito esto. Y le pongo eso. ¿Se lee correcto? No. Porque aparte que dijera, pensó eso, ¿verdad? Pero pensó de eso, suena mal. Eso quiere decir que aquí es incorrecto el uso de. Por lo tanto, voy a poner, pensó que la Tierra es redonda. ¿Verdad? Este es el ejercicio que hacemos en este caso. ¿Comprendieron esta parte, Júñez? Sí, Lick, gracias. Sí, licenciado, gracias. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Vamos a hacerlo otra vez. Se sugiere aplicar la siguiente prueba. Sustituir la estructura encabezada. ¿Por qué? Por el pronombre demostrativo. Eso, veamos. Habla de que lo hará. Entonces, ¿ven lo que está aquí circulado? ¿Circulado? Eso lo voy a quitar y voy a poner eso. Entonces, habla de eso. Eso sí está correcto. Porque habla de eso. ¿Verdad? Eso quiere decir que la construcción es correcta. La oración tiene sentido. Veamos la segunda. Asegura de que vendrá. Entonces, quito de que vendrá y en su lugar pongo eso. Eso, asegura de eso. ¿Tiene sentido? No. Una cosa es hablar de eso y otra cosa es asegurar de eso. Esta segunda no suena bien. Por lo tanto, quiere decir que esa construcción es incorrecta. Es incorrecto ponerle D. Aquí, en la parte inferior, ven ustedes, le estamos poniendo sin el D. Asegura que vendrá. Esta es una fórmula, es una fórmula que nos va a servir para determinar cuándo es correcto usar el qué y cuándo es correcto usar el de qué. Aquí tenemos queísmo y de queísmo. Incorrecto. Piensan de que los cambios serán paulatinos, ¿correcto? Piensan de que los cambios serán paulatinos. Vean, cámbienle que los cambios serán paulatinos y póngale eso. Piensan de eso. Ven, suena feo. Por lo tanto, no es correcto. El siguiente. Pidieron de que fueran lo antes posible. Quitémosles que fueran lo antes posible. Pidieron de eso. ¿Por qué? Suena mal. Eso quiere decir que no lleva de. Aconsejó de que tomarían el vuelo nocturno. Quitémosle que tomaran el vuelo nocturno. Aconsejó de eso. Suena feo. ¿Verdad? Por lo tanto, no lleva de. Están convencidos que este camino lleva a Salta. Entonces, aquí hacemos lo mismo. Están convencidos de eso. Quiere decir que si lleva el de que. Tiene la certeza que ganará las elecciones. Aquí le ponemos, tiene la certeza de eso. ¿Veis? Quiere decir que necesita el de que. Solo con esa fórmula podemos resolver el problema. Y aparte de eso, también tenemos el queísmo. ¿Qué es el queísmo? Es la repetición innecesaria del que. Esto es muy común en los textos cuando no se tiene el cuidado de eliminar aquellos que son repetitivos. El uso del que pronombre o que conjunción le resta elegancia a la redacción cuando se usa en forma exagerada. Vean la oración en color rojo. Le pidió que analizara que no tiene sentido que se vaya mañana. ¿Cuántos que tenemos en una oración? Tenemos uno. Dos. Tres. ¿Verdad? Entonces, tenemos que limpiar esa oración porque tres que es, en una oración es mucho. Entonces, aquí tenemos tres posibilidades. Vean, en la parte superior está la oración incorrecta. En rojo están dos opciones que pueden ser posibles. Le pidió analizar que no tiene sentido irse mañana. Ten solo nos queda un qué. La segunda. Le pidió analizar la falta de sentido de irse mañana. En esta segunda no hay un solo qué. Esta es la forma de limpiar cuando tenemos oraciones mal construidas. Monetillas. Como su nombre lo indica, son palabras que utilizamos para apoyarnos cuando se cree que no podemos estructurar bien una oración sin monetilla. Es normal que las personas lo hagan. Cualquier persona lo hace. Pero lo que yo les aconsejo es que cuando estén escribiendo pongan la monetilla y después la quitan. Cuando hablamos de monetilla, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de frases como, por otro lado, en ese sentido, en otro orden de ideas, y es que, o esto. Esas son las monetillas son las que le quitan elegancia, le quitan brillantez al texto. Veamos este, por favor, leanlo, jóvenes. ¿Cuál es la monetilla ahí? ¿Sería el D? No. Esto. Exactamente. Se registra triple colisión esto sobre la octava avenida, bulevar principal de San Cristóbal. Ahora, leanlo, quitando esto. ¿Se necesita en esto? No, no se necesita. No, licenciado. ¿Ven? Licenciado. Es una monetilla que está demasiado fea el texto. Porque, en lugar de decir, se registra triple colisión esto sobre la octava avenida, bulevar principal, dicen, se registra triple colisión sobre la octava avenida, bulevar principal. Suena mejor. Veamos esta otra. Leanlo, por favor, jóvenes. ¿Cuál es la monetilla aquí? Esto, porque. Bueno, ahora leanlo, si la monetilla. ¿Por qué es hija de Reyes? Leanlo, ¿no? Leanlo, ¿no? Leanlo, ¿no? Leanlo, ¿no? ¿Ven? ¿Ven que no hay necesidad? Sin embargo, este es un texto que yo tomé en periódico. Innecesaria la monetilla. Ahora, tenemos también palabras que usamos de cajón y cosismo. Eso le llamamos cosismo, cuando a todos le decimos cosa. Por la premura del tiempo, el redactor muchas veces recurre al lugar común de cosa. Lo cual le resta mérito a su trabajo. Veamos, el autismo es cosa rara. Ahora, ayúdenme ustedes. En lugar de cosa, ¿qué ponemos en lugar de eso? El altruismo es cosa rara. El altruismo es... Raro. Pongamos algo en lugar de cosa. Una palabra en lugar de cosa. Una o dos palabras, ¿verdad? ¿Es un objeto? Es una fecha, ¿no? Es un... ¿Qué es el altruismo? ¿No? ¿No es un deporte? No. ¿Es cuando una persona es... ¿Un valor? ¿Cuando una persona... Es un valor. ¿Qué es mejor? Sí, es el altruismo es... ¿Quería ayudar a estar bien? Sí, exacto. Altruismo es cuando una persona, por ejemplo, ayuda a otros. Es altruista. ¿Podríamos cambiarla por... ¿Por virtud o por...? Es una virtud. Es una virtud, ¿verdad? El altruismo es una virtud rara. Porque no todas las personas ayudan a las otras personas. Ahora, traiga las cosas para escribir. ¿Qué pondríamos en lugar de eso? Herramientas. Traiga los lápices. Los útiles. Los útiles, ¿verdad? Los materiales. Traiga... Los lapiceros. Sí, traiga los lapiceros para escribir. Traiga la pluma para escribir. Traiga los materiales para escribir. El de abajo. Las cosas que plantea la comunidad garífona. ¿Podrían ser las reglas que plantea la comunidad garífona? ¿Podrían ser los problemas que plantea la comunidad garífona? Las situaciones que plantea la comunidad garífona. Las situaciones. Sí, exactamente. Pero ven cómo cambia el texto. Porque cosa es un lugar común. En cambio, si ustedes ponen la palabra específica, la palabra pertinente, el texto es mejor. También tenemos acá, cosismo, también tenemos el temismo, el tema. Es muy dado, el tema de la educación, dicen. Veamos. Además del cosismo, también se recurre mucho al temismo. El tema de la educación. Perdón, ¿qué pondrían ahí jóvenes? Problemática. La problemática de la educación, ¿correcto? El tema de la violencia contra la mujer. Las causas de la violencia. Puede ser las causas de la violencia. Porque fíjense que una cosa es el tema de la violencia contra la mujer y otra cosa es la violencia contra la mujer. ¿Verdad? Entonces, uno puede ser las causas, el problema de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Vamos a ver. El ministro se refirió al tema de las carreteras. El ministro se refirió a la situación de las carreteras. Exactamente. Al presupuesto de las carreteras. Exactamente. La maestra le llamó la atención a los niños por el tema de educación física. Por el comportamiento, ¿no? Tal vez. Puede ser, sí. El curso. Exactamente. La maestra le llamó la atención a los niños por el comportamiento de educación física. La maestra le llamó la atención a los niños por el curso de educación física. ¿Verdad? O sea, la idea acá es que dejemos de utilizar estos lugares comunes. Y usemos las palabras apropiadas. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Vamos a ver. A ver, jóvenes. ¿Tienen alguna duda de lo que acabamos de ver? No, doctor. Bueno. Licenciado, a mí no me quedó muy claro lo del cosismo. Lo del cosismo. Vamos a ver. Lo que sucede, ahorita lo voy a aprovechar otra vez. Aquí lo tenemos. Lo que sucede es que normalmente las personas emplean lugares comunes para referirse a algo. Fíjense que hasta una ferretería tiene unas vallas donde hace chiste de esto. Dice, nosotros tenemos el coso del cosita. Lo que deben hacer es buscar la palabra apropiada en lugar de cosa, igual que tema. Entonces, cuando ustedes tengan este problema, lo que deben hacer es buscar la palabra apropiada. Entonces, no le digamos la palabra apropiada, el altruismo es una virtud rara. Traiga las cosas para escribir. ¿Será que usamos cosas para escribir o nos debemos referir concretamente a instrumentos, a materiales? Obviamente, ¿verdad? Entonces, traiga el lapicero para escribir, traiga los materiales para escribir, traiga papel y lápiz para escribir. Entonces, a eso es a lo que se refiere el cosita. Las cosas que plantea la comunidad garífona. O podríamos hacerlo más concreto aquí. Las cosas que plantea la comunidad universitaria. Las cosas que plantean los alumnos. Pero, ¿será que plantean cosas o plantean problemas, soluciones concretas? Entonces, en lugar de cosas, diríamos, las soluciones que plantean los estudiantes de la sección B. Los problemas que plantean los alumnos de la sección B. ¿Ven? Es muy diferente, es más concreto. El mensaje es directo. En lugar de usar cosas. Lo mismo que cuando usamos temas, ¿verdad? Es muy común. Ustedes lo escuchan en la radio, lo escuchan con el presidente, lo escuchan con ministros. Pero en lugar de tema, el tema de la educación, como muy general, es un lugar común. Entonces, mejor refiérase concretamente a qué se refiere. El dilema de la educación, el problema de la educación, el presupuesto de la educación. Los días de estudio, no, sería el horario de la jornada de educación. El tema de la violencia contra la mujer, no es un tema. Sería el drama de la violencia contra la mujer. El delito de la violencia contra la mujer. El ministro se refirió al tema de las carreteras. ¿Será que se refirió al tema o se refirió a algo concreto? El ministro se refirió al presupuesto de las carreteras. El ministro se refirió al diseño de las carreteras. El ministro se refirió a la crisis de las carreteras. La maestra le llamó la atención a los niños por el tema de educación. La maestra le llamó la atención a los niños porque no asisten a educación física. La maestra le llamó la atención a los niños porque no hacen ejercicios en educación física. Estos dos son los dos aspectos. Por cierto, y teniendo. Espero que haya resuelto su duda, decima la luna. ¿Alguna opinión? Licenciado, disculpen la gran abuso. El texto verboso, disculpe que lo moleste. ¿Es el uso mucho de verbos? No, 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 no. Verboso es porque habla mucho o escribe mucho. Es que mire, cuando decimos texto verboso quiere decir verba. Cuando decimos verba no estamos refiriéndonos a verbos. Verba quiere decir hablar, quiere decir escribir mucho. Ah, redundar mucho el tema de algo. Redundar mucho, usted ha dado en el clave. Usar muchas palabras para decir poca cosa, ¿verdad? Muy agradecido, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Ven ahí, utilicé un lugar común para decir poca cosa. Para decir poco contenido. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero como les había dicho yo la semana pasada, cuando uno habla, está, lo hace en forma espontánea. ¿Verdad? Entonces es válido que uno emplee estos lugares comunes. Pero eso no es válido si usted escribe. Porque se supone que la redacción es algo planificado. Bueno, jóvenes, sin más dudas, vamos a dejar aquí la clase y nos vemos mañana. Doctor, perdónenme la consulta. Sí. Las presentaciones que usted nos pasa por acá, ¿van a estar en módulo? Sí, los voy a subir a módulo. Gracias. Bueno. Buenas noches, Lick, gracias. Bueno, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Lick.